La hierba de Maranjualdo, ni tenés hierba si quieres, pa' que llevan las mujeres, siempre vives de este tanto. La hierba de Maranjualdo, ni tenés hierba si quieres, pa' que llevan las mujeres. Ay, el Potica Rio Cachonda, de los grandes estebas que nacieron en el pequeno de los baños. están mis vecinos que por cierto me invitaron para estar el día lunes ahí en el barrio de Carmen porque son los bailes anuales del Pequete de los Baños pero bueno jóvenes tenemos saludos dice para el bonsai 100% de los muchas gracias carnalito gracias de corazón dice para los peques y publicidades de mafias por ahí anda el clane saludos para ti carnalito aquí está mi primero valedor siempre que estamos en esta zona nunca nos vayas carnal gracias de todo corazón vamos a bailar una cumbia colombiana vamos a bailar una cumbia fructosa algo sabroso para ustedes jóvenes un tema para la gente conocedora de la buena cumbia de Colombia un tema que quiero dejarlo con todo aprecio para mi gran amigo naranja y todo el stand técnico del sonido sensación padilla algo sabroso algo que nació en el peñón de los baños honor a quien el honor merece del sonido de los fredys vámonos Ricky se llama la cumbia sabrosa que bonita julia señores otra de las cumbias fructosas de jorge fructosa para ustedes se llama la cumbia sabrosa ahí te viene el ritmo suave ahí salen los chocos el barrio de la cifla el morro el pollo el guayabo el guicho el búho el frijol el mambo salen los chocos gutiérrez buenos chocos ay que bonito acordeón ay que bonito acordeón ahí te viene el sentimiento la cumbia esta cumbia se brota ya llegó el lonzo la cumbia se brota y la babia ya te gusta cuando estoy en una fiesta la mambo porque me gusta cuando estoy el próximo 21 de octubre con el superdeño en honor a san judas saleo en el barrio el barrio de pueblo nuevo en la pita en la organización sin nombre el sol queriese venir ya se la pelaron porque ya estamos aquí que bonita cumbia francesa ya llegó la organización inquietos para el king es el papayo y el gato y el abelardo y los san nicolás cuatepec y la babia ya te gusta cuando tú ya estamos aquí desde san partolo hermanos cortés siempre con el oso caldera es un orgullo y es un placer Jorge Froso volverte a ver la organización chicos adolescentes dame, 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 dame lo pronto que al mes de amor que bonita cumbia es un orgullo y bastante ¡Qué bonita cumbia! 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 ¡Qué bonita cumbia!